Cuarto bardo, mi mamá no me lo va a creer, ecos de lo que se dice aquí en tiro al blanco Es que hoy todos son ganadores en el tema de Cámara de Representantes, la U va a poner dos curules, el Centro Democrático dos curules Los verdes siguen con los mismos y van a tener los curules y los liberales los curules, dos, cuatro, seis, ocho ¿Y qué los conservadores qué? Y son cuatro, no va a cambiar Aníbal Hoyes, un gran ser humano, ha demostrado ser un gran político No se puede descartar en el Partido Liberal Un hombre dedicado a la política, le ha cumplido a los riseraldenses, ha ido a los rincones del departamento Ha contado la historia en el Congreso, ha defendido a Riseralda en el Congreso Pero Aníbal Hoyes es muy pero muy buena El candidato del gobernador y del congresista que va a ser candidato al Senado, Diego Patiño Marínez No se puede descartar Y dos candidatos más, que van a ser muy pero muy buenos De eso no hay ninguna duda, ninguna duda Ahí ellos hoy tienen dos congresistas, repetirán la historia El partido de la U tiene un Carlos Mario Quil impecable Un muchacho trabajador, que tiene la consigna de hacer un trabajo digno Y de pensar en que tiene con qué ganar con un equipo de trabajo sólido de muchos años Al lado de la ola naranja, al lado de un diputado como Juan Carlos Valencia Y de una estructura que ha ido armando Lo de Carlos Mario no es para desechar Antes por el contrario, es para tenerlo en cuenta Verlo con buenos ojos y observar un trabajo impecable Van a ver otros nombres Se habla de una chica Fran Gerada Bermúdez, creo que es Y se habla de una niña Marcela Mota Y se habla de una tercera opción De la línea del doctor Mauricio Salazar Peláez Que es el actual alcalde de Los Pereiranos Y de la gestora social María Irma Noreña Que de política sí sabe andar y de estrategia también Y con un buen equipo de trabajo que tienen de eso No hay ninguna duda Entonces ahí están pensando en buenos candidatos Un Javier Darío de Marlanda Que en su momento puede ser brillante candidato por la U En fin, la U tiene con qué salir robustecida Centro Democrático Un Durguez Espinosa crecido Crecido en el sentido de que viene haciendo una labor política Con un tacto político, una inteligencia impecable Donde va a tener buenos aliados para sumar Sumar una curul que no está lejos ni ajena A su propia voluntad y a la voluntad de un pueblo Que hoy no reconoce lo del presidente Y que sí reconoce lo del centro democrático Si hace alianza con el Mira Yo hablaría de que superan los 42 mil votos El Partido Conservador uno dice Es un tiro al aire Es un galimatías Es un entuerto Pero cuando salga va a salir con paso firme Y así sucesivamente Y los verdes Pues a Rodrigo Toro El de la Agencia Nacional de Tierras El mentiroso El que le incumplió el pueblo Santa Rosana y Rezeraldense Que quería vender el medio ambiente de Rezeralda Está ahí con esa opción Carolina Giraldo Y el señor Alejandro García Y usarían un cuarto Ojo con eso No minimicen a los verdes No los minimicen Es lo único que les digo Ese es el análisis para cámara Hoy todos son ganadores Seguimos con Tiro al blanco